A tan solo 4 horas de la ciudad de México se encuentran las famosas playas de México. Conocida por su icono acantilado de la quebrada, los clavadistas profesionales se lanzan desde 40 metros para sumergirse en una pequeña caleta en el océano. Estos bellos paisajes y varias cosas más se pueden disfrutar aquí en Acapulco. Ya estamos aquí en las pirámides de Teotihuacán. Está bien ahí. Excelente. ¿Y qué nos puedes decir de tu experiencia aquí? Que hay muchas piedras. A escasos 30 minutos de la ciudad de México se encuentran las pirámides de Teotihuacán. Un paso sin duda obligatorio. Este lugar era un centro urbano que en la época prehispánica fue uno de los más grandes del mundo. Y hoy continúa sorprendiéndonos. Estamos en las pirámides de Teotihuacán o Teotihuacán. A 45 minutos del DF se encuentra Xochimilco. Un lugar donde se pueden tomar paseos turísticos en los embarcaderos por los diferentes canales de este lugar. El paso del modo macho. Un paso bien simpático. El paso del modo macho. El paso del modo. Todo sol. Vamos a ver. Gracias. ¿Y hoy? Fue el cielo, elEM, la tierra y la tierra. Unimos cabozcos. Construimos amor. Fue el cielo, la tierra y la tierra. Unimos en dos cabozcos. Construimos amor. CHICICICICAL Y colora. El tamaño. Stop. Chiki chiki chiki. ¡Pero ya! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!